Llegó el mes de mayo y con ello el Día de las Madres. Planefort te quiere invitar que vengas y nos visites este fin de semana para que compres un regalo especial para tu mamá. Recuerde mi gente que puede calificar para el 1.9 interés y hasta para un cero de enganche. ¿Qué más tenemos, Gion? Y todas las mamás van a recibir 500 dólares de desconto en todas sus compras y encima no va a ser ningún pago por 45 días. Recuerde mi gente que estamos ubicados en 59 de Norte, su salida es 1960, el primer lote a mano derecha. Desde parte de Planefort, feliz Día de las Madres y muchos besitos.